Bueno, salimos del lugar tras haber gastado 2.010 yenes, de los cuales 1.000 yenes estaban pagos gracias a mi suerte, que en realidad fueron 900 porque me salió 100 yenes el intento. Así que la cena me dolió 1.110 yenes en total. Fue nueva, algo nuevo, no había probado cangrejo creo. No es la gran cosa y de hecho tiene muchas cosas de malas, como que no lo podés morder todo porque hay un punto de la tenaza que ya es muy dura. Entonces lo que hice fue poner los ojallis, incrustarlos en el medio entre la parte de adentro y la de afuera y sacar un poco más de carne. Pero no es mucho lo que se consigue, estás como loco, no tiene mucho sentido. Así que de cangrejo basta por ahora. Bueno, ahora en realidad estoy buscando comprar un postre para mañana. Mañana es el día blanco, entonces quiero comprarme un chocolate blanco. Pero en lo posible uno que tenga forma de corazón. Pero bueno, por las acusas no creo que encuentre. En Akihabara vendían un montón, hay un montón de tiendas en la salida de la estación de tren. Pero no voy a ir hasta Akihabara ahora que son las 6 de la tarde. Ay, el tipo tiene sueño, el tipo tiene miedo de salir a la noche. Mirá, la verdad es que me pierdo. Bueno, es triste pero es cierto. Envidio sanamente a algunos turistas que tienen un celular y que en ese celular pueden colocar... Tienen un dispositivo que es como GPS y te dice... ¿Querés ir a la Torre de Tokio? Bueno, tomá este camino, este tren, tal cosa y encima en inglés. Pues son turistas australianos o norteamericanos. Y yo tengo que agarrar papelitos, preguntarle a la gente... El argentino. Bueno, no sé, hasta las 8 de la noche, como siempre tengo tiempo para comprar cosas, si quiero comprar o encontrar. Ya después... De hecho, varios puestos se estuvieron cerrando. Justo se acaba de caer. Y el auto frenó. No olviden que estamos luchando con un martes 13. Que se ve... Es todavía peor en Japón porque los japoneses son muy... Creen mucho en la suerte. No sé. ¿Qué más pasó? Bueno, basta de cangrejo, ya ha dicho. Buscamos chocolate también. ¿Podría preguntar en alguna tienda? Pará, había un supermercado que ocupaba un montón de pisos que me dijeron, ¿todavía no fuiste? No es un supermercado, es una mega tienda. Que siempre me decían, ¿todavía no fuiste? ¿Todavía no fuiste? Y todavía no fui. Es una buena oportunidad para entrar. Aunque lo tendría que encontrar. Sushi. Qué rico que es. Cómo se me antoja una hora. Uy, esas son bolas dulces. Están muy zarpadas. Bueno, este es un lugar de postres que ya me están dando la bienvenida. Y no voy a comprar nada. No sé dónde está el supermercado. Bueno, lo voy a buscar un ratito más. Si lo encuentro, ¿qué es Deniz? Es como un tenedor libre yankee. No, no es un tenedor libre yankee. Pero es como una cadena rápida yankee, ¿no? Deniz, doble N y griega. Y una apóstrofe S. McDonald's. No sé. No me acuerdo. Va, no es que no me acuerde. En Argentina no está Deniz. Opa, parece que encontramos algo. Estas tiendas de postres. Tal vez tengan el chocolate que estoy buscando. Pero parece que es más tradicional que otra cosa. Ah, justo estamos enfrente del templo. Claro. Son todas tradicionales. Sí, quiero que me saquen una foto abajo de eso. Voy a ver si puedo convencer a alguien. Y que me saque la foto. Mijas, ahora nos vemos. Mijas, ahora nos vemos.